Bienvenidos a un nuevo video hoy traigo dos truquitos que si eres de jugar con tu telefono y tienes android 10 te van a gustar estos consejos que voy a dar en este video los he probado en varios telefonos no garantizo que estas opciones existan en todos los modelos con android 10 pero si tienes un xiaomi con miui 11 y android 10 casi seguro que debe aparecerte lo primero que haremos para acceder a estas opciones es habilitar las opciones de desarrollo asi que iremos a ajustes luego mi dispositivo todas las especificaciones y pulsamos 7 veces sobre version de miui en otros telefonos debemos pulsar 7 veces sobre el numero de compilacion y bueno el nombre de las opciones puede variar vemos que ya estan activadas las opciones de desarrollo que en este telefono miui 11 se encuentran en ajustes adicionales bien entramos en las opciones de desarrollador y como vemos en mi telefono hay partes que no estan traducidas al español asi que me aparece esta opcion como power monitor al pulsar aqui tenemos dos opciones una es frames por segundo que me muestra la resolucion de la pantalla los hercios que son 60 y los frames por segundo que como son a tiempo real va oscilando constantemente en un maximo de 60 y un minimo de 1 si nos quedamos quietos en una pantalla inmobil y bueno con esto no vamos a necesitar aplicaciones complicadas de instalar para ver que tal funcionan los graficos en un juego sino que simplemente activando esta opcion ya vemos los frames asi que si instalamos alguna aplicacion de play store para aumentar los frames en juegos como play battleground por ejemplo podremos comprobar si realmente te suben los frames de verdad si volvemos a los ajustes tambien tenia la opcion currents corriente que nos dice cuantos miliamperios nos consume la pantalla podemos configurar la escala de miliamperios la tasa de refrescos de la informacion que nos muestra pero es una utilidad que no nos permite usar el telefono con esta ventana activa pues ocupa casi toda la pantalla asi que esta opcion a mi personalmente no me ha gustado tanto la siguiente opcion que vamos a ver tambien esta dentro de los ajustes opciones de desarrollo y como ya digo que mi telefono esta un poquito en ingles se llama game driver y esta opcion si que la he visto en otros telefonos como este one plus con android 10 que este si esta al español al 100% y yo siempre en mis videos recomiendo usar la barra de busqueda de ajustes y poner un termino por ejemplo en este caso juego y te envia directamente a las opciones que estamos buscando y bien que podemos conseguir con esta opcion bueno pues como veis nos permite cambiar el driver de la gpu de los graficos de un juego esto esta bien si tienes un telefono que no corre bien algun juego que va laggeado con retardo pues desde aqui puedes cambiar el driver y ver que tal te funciona en mi telefono lo que he hecho es hacer pruebas de rendimiento usando 3d mark y la verdad que no he notado grandes diferencias en la puntuacion en las pruebas que he hecho quizas parece que va mejor seleccionando pre-release driver pero no es una diferencia muy grande de todas formas cambiar los drivers de la gpu es una opcion a tener muy en cuenta en caso de que tu telefono tenga algun fallo a la hora de ejecutar algun juego bueno chicos espero os haya servido si puedes deja en los comentarios si te funciono estas opciones en tu modelo de telefono y asi otros usuarios pueden ver que tal funciona asi que yo me despido hasta un proximo video